¿Qué es la construcción de teorías capaces de explicar y predecir hechos de conducta y actos mentales en términos biológicos? El primer representante directo en relacionarse con la psicofisiología fue Wilhelm Wood a finales del siglo XIX con su obra Principios de la Psicología Fisiológica. El descubrimiento de Luigi Galvani sentó la base de las ideas modernas acerca de la conducción de los nervios. En el siglo XX, Sherrington aportó en la explicación de cómo funcionaba el sistema nervioso y cómo ésta influye en el comportamiento. Desde el cuento exilio fue fundada la psicofisiología. Fue entre el siglo XIX y XX donde la psicofisiología se afianzó como parte fundamental de la psicología. Inicia la psicología fisiológica en el siglo XIX y se consolida psicofisiología en el siglo XX. ¿Cuál es su campo de acción? Su campo de acción está ligado a la psicología experimental que analiza los cambios fisiológicos ante una determinada situación o ante la presentación de algún estímulo discreto. Es por esto que no se interviene en el sistema nervioso, sino que se realiza un conjunto de señales discretas y por esta razón las investigaciones se realizan en los seres humanos. Dado que las investigaciones permiten dar a conocer la fisiología de los procesos psicológicos que pueden ser como la emoción, la atención y el procesamiento de la información. En conclusión, la psicofisiología estudia los procesos fisiológicos y psicológicos y la relación que tienen entre sí. Y se consolida entre el siglo XIX y el siglo XX con los aportes de William Wood y Luigi Galvani en el siglo XIX y con los aportes de Sherrington en el siglo XX. Su campo de acción se basa en conocer la fisiología en ciertos procesos psicológicos.